Fanáticos de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Los resultados de la jornada de este 13 de julio fueron los siguientes. Industriales derrotó 10 carreras por 6 a Santi Espíritus. Matanzas le ganó 8 por 3 a Artemisa. Y el equipo Santiago de Cuba derrotó 8 por 2 a Camagüey. Ya el equipo Ciego de Ávila, como logró su clasificación, no jugó su quinto partido, ya que ganó la Serie 4 por 0. ¿Cómo están las clasificaciones? Los enfrentamientos están de la siguiente manera. Las Tunas 4-0, clasificado ya para semifinales. Santi Espíritu ante Industriales están 2 partidos por 2. Recordemos que es el mejor de 4. Santiago de Cuba está ganando su Serie 3 por 2 a Camagüey. Y el equipo Matanzas gana su Serie 3 por 1 al equipo de Artemisa. Los partidos que se vienen para el día de hoy son los siguientes. Este 14 de julio estará enfrentándose Industriales ante Santi Espíritus. Y el equipo Matanzas estará jugando ante Artemisa. El 15 de julio estará enfrentándose Santiago de Cuba ante Camagüey. Y el 16 de julio Santi Espíritus, de ser necesario, ante Industriales. Gracias a todos los que están siempre conectados con nosotros en todo lo relacionado con la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, el mejor béisbol de la isla cubana. Gracias por recomendar nuestro video, por suscribirse a nuestro canal, y por dejar tu comentario sobre tu equipo favorito para ganar esta temporada de la Serie Nacional de Béisbol 2023. Somos talentos sinuano, soy Jonathan Seña. Y recuerda, en la Serie Nacional de Béisbol, temporada 2023, te mantendremos informado. ¡Gracias!